Bueno, señoras y señores, qué día surtido de cosas que tenemos hoy en Conjura Rebelde. Y en mi sección, en nuestra sección sobre el exilio, nosotros siempre tomamos generalmente, 90%, el tema del exilio de la generación que o nació en el exilio durante la dictadura o que se fue al exilio durante la dictadura, hijos de militantes, hijos de activistas o distintas, o sindicalistas o lo que fuere. Y siempre entrevistamos a una de las personas que conocemos, o que conocemos acá, que fue el caso de hoy, que nos conocemos por WhatsApp, pero en general son personas que conozco personalmente hace mucho o medianamente hace un tiempo. Y el caso ahora no, y estas entrevistas son geniales porque yo oye, no sé dónde voy. En cambio, cuando son alguien conocido, ya sé para dónde voy y cómo conozco su historia de memoria. Y el caso de hoy, y lo voy a saludar, está con nosotros Tomás Espina. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Excelente, gracias por venir. Bueno, Tomás es artista plástico. Vamos a hablar un poquito de las dos. Del currículo. Claro, de los dos avatares. Uno sería todo lo que fue el exilio y demás, y otro todo lo que es la carrera artística y lo que surgió de ahí. Ya te estoy spoileando, a vos que estás escuchando, ¿cómo vengo? Pero es un clásico en mí. Es difícil entrevistar a alguien que dice las cosas mediante el arte plástico, ¿no? Porque por ahí hablar con un poeta o con un escritor o con un locutor, para nosotros supuestamente debería ser más natural. No, pero hablamos también. Claro, ese es el punto, claro. Por suerte hablan y podemos charlar a full. No, yo no soy partidario de los que dicen la obra habla por mí. Claro. Cuando querés hablar, hablas vos. Claro. Claro, cuando querés hacer arte plástico, el arte plástico hace su tarea que no es hablar precisamente. Bueno, ¿vos naciste en Buenos Aires? Yo nací en Buenos Aires. ¿Añó? Accidentalmente. ¿Por qué accidentalmente? Porque mis viejos estaban rajando ya del sur de Neuquén. Mi padre estaba trabajando en el Comahue. Ajá. Ya venían exiliados de Chile. Mi madre era chilena. Ajá. Se habían exiliado en el 73. Bien. Se conocen en el Proyecto Saltamontes, en la época de la Unidad Popular de Allende. De Allende. Viene el golpe militar en Chile. Rajan a la Argentina. Y en Neuquén, me conciben, se diría. Correcto. Y ya lo estaban buscando mi padre. O estaba ingresando la triple A. Claro. A Neuquén, que fue uno de los últimos lugares donde ingresó la triple A. Mira. Y mi padre, bueno, mi familia toda, con mi hermano, que era de parte madre, rajaron a Buenos Aires y estuvieron 15 días. Yo en esos 15 días nací acá. Ah, mira vos. O sea, porteño de casualidad. De casualidad. Porteño de casualidad, de todos modos. Mi padre era porteño. Claro, pero no estaba acá, ¿no? No, no, claro. Sí, sí venía. Qué barato. O sea, venían de Mendoza. No, no, de Neuquén. Ah, de Neuquén, perdón. De Neuquén a Buenos Aires. En Buenos Aires, a los 15 días de yo nacido, parten a Panamá. Ahí están unos, creo que 6 meses. ¿Sabemos por qué Panamá? Porque parece que era como el lugar más fácil de llegar o más clandestino en ese momento. Se podía caer ahí más. Claro, antes de irse a México. Y ahí estuvieron en México. ¿Vos creciste en México o creciste un poquillo? No, porque además fue un derrotero... Claro. No, largo, grande. Porque fueron solamente 4 años en México. Ajá. Ni siquiera llegó a 4 años. Y después África, en Mozambique. Wow, Mozambique. Que ese era un territorio de mucho exiliado chileno. Ajá. Esto me enteré con vos. No lo sabía. En Mozambique, porque Mozambique se independiza en el 75. Estaba ferviente. Exactamente. Además, fue una independencia llevada adelante por una revolución socialista, Samara Machel, ¿no? Correcto. Estaban todavía las utopías de un socialismo posible en ese momento. Y mi madre era de familia diplomática en Chile. Entonces consiguió trabajar en la FAO de las Naciones Unidas. Empezó a trabajar en México, en el exilio, en la FAO, y después por ese trabajo decide, va, le ofrecen irse a África y les gustó la idea y se fueron. Aclaremos, FAO. FAO sería como la Federación para Alimentación. Ah, Temamorfe. Exacto. Ah, picante. No es Federación, sino Forestación y Alimentación Organization. Sí, sí, sí. De las Naciones Unidas. Claro, claro. ¿No? Wow. Tenía que ver, bueno, con el alimento y con la agricultura en ese momento. Mi madre no tiene nada que ver con eso. Y Mozambique tenía todo por hacer, porque había ganado la revolución y estaría todo en pelota, ¿no? Sí, 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 duró como un pedo en el agua. Y si hay alguien que sabía dónde había que ir, era tu vieja. Porque, digo, estando perteneciendo a ese grupo, decía, bueno, este es un lugar donde hace falta mucha mano. Sí, yo creo que fue una utopía. Claro. Estaba muy cercano todo, también, Cuba, la muerte de Fidel, hubo una izquierda. De hecho, yo tengo que aclarar, Allende, por supuesto, yo tengo que aclarar, de todos modos, que mis padres no eran militantes. Claro. ¿No? Eso también es un fenómeno que pasó mucho acá. Mucho, sí, sí. De eso la gente... Lo que pasa es que si te dedicabas a la cultura, mi padre era dramaturgo, y titiritero, y actor, y esas cosas, y director de teatro. Si te dedicabas a la cultura, yo creo que el 80% de tus amistades eran comunistas. Claro, sí, sí, sí. O sea, se habían afiliado al Partido Comunista o Socialista en ese momento la mayoría de la cultura, ¿no? Hablamos de Chile. No, no, de Argentina. No, de Argentina, de Argentina. De hecho, en ese momento, la gente dedicada a la cultura estaba más cercana en un porcentaje a la izquierda que el peronismo, de hecho. Claro, claro. Bueno, vino el golpe militar y arrasaron con ambos, ¿no? Pasaron el trapo. Con todos, sí. Terrorífico eso. Mozambique. Mozambique. Ahora hablemos, porque hablamos mucho, que está bueno, porque contextualiza cómo termina un pibe, en este caso, Tomás Espina. Cómo termina un pibe en Mozambique. Pasó por Panamá, se fue a Mozambique. En Panamá poco, pagaba seis meses, pero en Panamá me bautizaron los indios cuna. No, me muero. Tengo todavía el collar con los dientes de mono. Uy, guau. Lo que no recuerdo, y mi padre falleció, mi madre también, lo que no llegué a rastrear era el nombre que me pusieron, porque supuestamente le ponen un nombre de los indios cuna. Parece que para los cuna, los niños son sagrados y son de todos. Me encanta. Entonces parece que habían llegado, estaban hace unos meses ahí, fueron a visitar la isla de los indios cuna en Panamá, y yo tenía un mes, dos meses. Parece ser que me arrebataron de los brazos. Directamente, y me llevaron. Venga ese niño que es de todos. Y el guía turístico le dijo a mi padre, no se preocupe, está todo bien, y mi padre dijo, está todo bien, nada. No, para. ¿Dónde está mi hijo? Entonces se desvían del tour, y los llevan a mis viejos a la choza, a un lugar de paja, donde adentro estaban todos los niños y me estaban bautizando con agua tibia. No, 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 una cosa delirante. Sí, bautizado de prepo. Claro. ¿Te gusta llevar eso? Obvio. Yo creo que tenía como once dientes de mono y me quedan dos. Ay, mira, se van deteriorando y... O sea, desde entonces decidí no usar más el collar. Para guardarlo en un lugar, qué maravilla. Lo tengo guardado con lavanda en una bolsita que hizo mi madre y esas cosas. Y eso para la gente que cree que los indios no existen más. Por ejemplo, pero un paréntesis, los indios cunas, ¿sabes por qué existen? No. Porque en la época de la colonia, ellos estaban en una isla en Panamá, invitan a los españoles a visitarlos en son de paz. Los españoles van a una isla que no era de fácil acceso en ese momento, y los indios cunas envenenan a todos. Así nomás. Sabían que eran el mal. No pisaron más los españoles. Nunca más. Quedó la estigma esa. ¿Para qué queremos salir? Y recién en el siglo XX se incorporan a, digamos, pero ya tienen su cultura absolutamente blindada. Claro. Y recién ahí en el siglo XX empiezan a comerciar sus... No, interactuar y comerciar las bolas panameñas. Ah, mirá vos. Uy, recién estoy en mis dos meses de vida. Claro, arrancamos. Igual no importa. Y bueno, para, me hace acordar esto, que los españoles eran boludos, pero no tanto, que pasó lo mismo en Florida. Ellos estaban encerrados en Florida por los indios seminolas. Estaban encerrados en un fuerte, históricamente no podían avanzar de Florida. Ellos estaban rodeados de unos postas. No podían subir. De unos aztecas que eran los seminoles. Y había un indio ahí famoso, Oceola, que los volvía locos y todo lo demás. ¿Qué terminaron haciendo los españoles? Le vendieron Florida a los yanquis y se fueron a la mierda. Y los yanquis tuvieron un problemón, uno de los problemas más graves que tuvieron... Se la donaron a los ingleses. No, a los... No, creo que directamente a los yanquis. O sea, los yanquis ya estaban independizados. Sí, sí, porque esa era parte de España, ¿no? No me acuerdo bien. Pero me acuerdo que después de que lo donaron, no lo vendieron. En realidad, vinieron los yanquis chochos de la vida. No, fueron los yanquis. Y tenían a estos tipos... Que no los podían domar. Que no los podían domar. Y eran insoportables. Y queda la leyenda... Un día voy a hablar de Oceola, el cacique Seminola, que tiene una historia muy divertida. Terrible, ¿no? También, bueno, te imaginarás. Sí, sí. Bueno, entonces... Ahora llegamos a Mozambique. Fuimos a Panamá, fuimos a México. Llegamos a Mozambique. El pibito lo bautizan en Panamá. Se hace mexicano. ¿Usted se hizo mexicano? No, no, no. ¿En algún momento llegó a ser mexicano? No, 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 creo que no. Fueron cuatro años nada más, ¿no? Bueno. Fueron cuatro años. ¿Qué tendrías? ¿Cuáles cuando te fuiste ahí? Varias casas. Yo, claro, cuando me fui de ahí tenía cinco años. Sí, sí, sí menos. Sí, cinco años a Mozambique. Entonces, ¿tu infancia es en Mozambique? Definitivamente. Mi infancia hasta los ocho. Claro. Tres años. Sí, sí. ¿Pero tenés presente esa infancia? En el 82, hasta los 7, porque en el 82, fin del 82, falleció mi abuelo materno en Chile y mi madre heredó un terreno y una plata para construir una casa. Mira. Y Pinochet, en el 82, no sé si saben, que hizo un plebiscito. El primer plebiscito que hace él, por un sí o por un no, y gana de forma fraudulenta. Como toda su vida sus cosas, ¿no? Un hombre fraudulento. En el 89, en el 89, ya no pudo ganar fraudulentamente, aunque lo intentó. Hay un documental muy bueno del 89, que es tremendo, como estaban desesperados viendo hasta el último momento, pero ya Estados Unidos le había soltado la mano. Claro, claro, claro. Básicamente es eso, ¿no? A Estados Unidos le suelta la mano, entonces ya... Es como le pasó a Bolsonaro. Claro, les convenía una democracia, entre comillas. Sí, ordenemos un poco. Y deja entrar en el 82 a un porcentaje grande de exiliados, entre los que estaba mi madre. Entonces, nos vamos a vivir en plena dictadura a Chile en el 82. ¡Guau! Ahí hay... Pasamos del... paraíso, no diría si paraíso, pero... Bueno, es un lugar muy bello, buzambique, ¿no? Una utopía de socialismo. Sí, el plan Chicago Boy, de las privatizaciones... Baja el nivel de represión... El famoso milagro económico chileno, que era un absurdo, es lo que hizo Menem acá. Sí, lo mismo, plata de afuera. Porque fue el plan piloto, digamos, de los Chicago Boy en América. Entonces, fue una década, una década muy extraña. Nosotros heredamos ese terreno, que era un terreno dentro de la casa de campo de mi abuelo. Mirá. Y en menos de seis años se transformó en el barrio más caro de Santiago de Chile, donde yo antes salía, había caminos de tierra y caballos, y en cinco años había mansiones... Pero mansiones, mansiones. Estoy hablando de Nuevo Rico, de los ochenta... Sí, sí, picante. Estos que se vestían con atuendos deportivos, medios brillosos, bien ochentosos... Sí, sí, sí. Autos semideportivos... Y una ostentación así tremenda. Grosera. Todo eso fue como los ochenta chilenos que yo viví, ¿no? Wow. ¿No? Junto con... Claro, porque unos contrastes tu vida... Los primeros... Los primeros... Durante de artes plásticas, ¿no? Que contrastes tu vida, ¿no? Sí. Bueno, mi parte artística creo que está más heredada por la familia. Toda mi familia se dedicó a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Mi tío, hermano de mi madre, es un pintor chileno muy reconocido. Pero, por ejemplo, en Chile, los primeros shoppings de Sudamérica estaban en Chile. Claro. O sea, toda esa... Esa que vos decías que cuando llegaste a Argentina, que la veías antigua... Claro, pero en San Pablo había shopping, había esas cosas. En... 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 En Santiago... En Santiago está de todo... Todos los ochenta fueron eso, y los noventa ni hablar ya con la... Con la democracia. Noventa fue... Era como la caricatura de los ochenta. Sí, en TV hizo su primer programa latino en Santiago de Chile. Claro, estaban en esa jugada. Sí. ¿Qué, qué, qué... Porque... Porque Chile nunca... No vivió el fenómeno argentino de la... De la inmigración europea tan fuerte, y de la mirada hacia Europa. Chile, inmediatamente, cuando empezó a mirar afuera, miró a Estados Unidos. Claro, directo. Ellos se... Querían ser el Estados Unidos de Sudamérica. Bueno, por lo menos le hicieron creer eso, y se lo creyeron un tiempo. Ahora, por suerte, ya... Ya es otra cosa. Sí, sí. Y hace un rato que viene... El espejo se empezó a enderezar, ¿no? Sí. A ponerse plano. Bueno, es importante eso. Dolina habla de eso, del espejo, ¿no? De los espejos que elegimos tener para vernos, y nos vemos, como dice él, yo soy un morocho del oeste de la provincia, y me miro al espejo, me veo rubio, y empiezo a tener actitudes. Sí. Rubias, como él dice, rubias, blondas actitudes, y después un día te das cuenta que te engañaste. Sí, Chile da la sensación de que despertó ese lado... Pasa que le cuesta organizarse hoy en día. O sea, que despertó ese lado, pero no tienen la experiencia del peronismo. Claro. Entonces, es como son estallidos fugaces, que después cuando se reacomodan es tanto el poder de la... del poder real... Sí, sí, claro. Que, imagínate, logran un presidente de izquierda apoyado por todo el feminismo, por las comunidades, mapuche, qué sé yo, y al año y medio pierde la constitucional. Claro, como si nada... Y también la pierden porque se pasaron un poco de rosca, ¿eh? Sí, no había que ir más gradual, un poquito más gradual. Claro, si lees la constitución... Está buenísima. ...iba a ser el paraíso progre de la izquierda universal, ¿no? Una locura, ¿no? Era fascinante, pero eso hizo que todos los medios se abroquelaran... Igual se iban a abroquelar, ¿no? Pero tuvieron más herramientas. Claro, tuvieron más. Más herramientas porque... Igual lo que le llevó a la gente un poco eran todas fantasías, ¿no? Sí, te van a sacar la casa... Sí, 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 sí. Te van a obligar a vacunarte... Sí, sí, te van a... Si sos rubio te van a hacer morocho... Te van a pintar el peso. Sí, sí, sí. Se va a hablar en mapuche y no se habla más castellano... Claro, la bandera chilena se va a transformar, la bandera mapuche. Sí, los niños... Che, me gusta... Yo les voy a decir a los oyentes lo siguiente. Cuando uno tiene un entrevistado, tiene un plan de vuelo, y hay entrevistados que no permiten ese plan de vuelo, y yo me subo a su avión y permito su plan de vuelo a mí. Pero, ¿dónde la pasaste? Mira, mi adolescencia... Yo fecharía mi adolescencia cuando murió mi madre. Ok. Yo tenía 14 años, en el 89. Fecho el comienzo de mi adolescencia porque ahí inmediatamente empecé a fumar, empecé a chupar, empecé a conocer... Te convertiste en un tipo. Claro, claro. Pero me duró... Mi adolescencia chilena me duró muy poco porque, si bien, digamos, la pata chilena era mi madre y el sostén también económico de la familia de mi madre en ese momento, cuando ella muere, yo empiezo a descarrilar. Como un buen adolescente, me terminan echando del colegio a los dos años de... Me suena, me suena. Sí, a los 15... A los 16 años me echando del colegio. A los 15... Yo ya tenía 16 y ya tenía 16. En el 90 y... Fines del 91 me echando del colegio. Y yo ya quería ser artista. Claro. Mi padre estaba bastante atolondrado por la situación también, por haber quedado vivo. Vivo, claro. Muy temprano. Y mi hermano mayor, yo tenía 14, tenía 24, estaba terminando la universidad en música. Y yo quería ser pintor. Yo ya sabía que quería ser pintor y tenía 16 años y no quería ser otra cosa. En Chile estaba muy mal visto de encarcelarte. Y sí. Digamos, a secas. Sabían de mis actitudes, sabían de mis aptitudes, como se dice, de mis ganas, de mis intenciones, de mis deseos, pero todas las cuestiones vocacionales te decían, bueno, está bien, pero sería bueno... ¿Y qué vas a hacer? No, estaría bueno que estudiaras diseño. Claro, llevarte por un lado comercial. Publicidad. Ay, Dios. Entonces, y a mí me daba... Horror. No, horror y terror meterme en ese universo. Entonces, le digo a mi padre que quiero estudiar arte sí o sí, y mi padre que está más loco... Que vos. Total, no, sobre todo. Me dice, bueno, y empezamos a averiguar escuelas de secundarios de bellas artes en Argentina. Bien. Entonces, vimos en Mendoza un secundario de bellas artes, en Córdoba un secundario de bellas artes y en Buenos Aires. Correcto. Elegimos por el de Mendoza. Yo me fui a vivir a Mendoza en una pensión. Estaba pegado a Chile, ¿no? Porque estaba pegado a Chile, mi padre todavía vivía en Chile, mi hermano vivía en Chile y mis amistades estaban allá todavía. O sea, me fui a vivir a una pensión en Mendoza y duré ocho meses. Muy difícil. Soledad. Soledad, una sociedad muy... si bien conservadora, yo ya estaba acostumbrado en Chile, ¿no? Como que no me podía quejar de eso. Pero yo empecé a ser asistente de un escultor. Ajá. Y me pasaba seis horas en el taller de escultura, muy complejo porque era modelado en arcilla, después tazelado, después vaciado en cemento y qué sé yo. Después seis horas en el bar tomando coñac con el escultor. Cabeando con el escultor. Mira, a velocidad de escultor, ¿cuánto de gala tenía el hombre? Él en ese momento habrá tenido sus cuarenta y cinco horas. Claro, tú puedes tomar cinco vasos cuando vos podés tomar uno. Sí, no sé, ¿ah? No, no, yo a los dieciséis ya le... Ya le daba. Sí, sí, sí. Y, pero se me escurrió por las manos el secundario. Claro, chaval, ¿qué va a ser el secundario si estás en esa movida? En un momento entré en crisis con el escultor porque se alcoholizó antes de una entrega para un salón y no sabía qué hacer. Entonces, mi viejo viene de visita y estaba la posibilidad de irse a Córdoba a estudiar. Entonces, le dije, mira, estoy deprimido, no quiero estar más acá y me fui a Córdoba. Bien. A la nada. Solo. Solo con un... Una punta. Con un borralcito. Dios mío. A vivir a Unquillo. Unquillo, ahí mi viejo de vacaciones, toda su vida. Bueno, en Unquillo vivía Carlos Alonso, que era un amigote de mi viejo, de la juventud de ellos. Artista importante. Importantísimo, sí. Y en ese momento yo no lo conocía todavía, pero era muy famoso en Mendoza porque él es mendocino. Claro. Y le ofreció a mi viejo que me fuera a estudiar con él. Golazo. A ser de maestro. Entonces, le dije, más sí, agarré el moral y me fui. O sea, cosa que yo calculo que Alonso no se esperaba porque no me recibió nunca más. Ah, bien. Me terminó saliendo la piel. Y a él no le importó mucho. No, sí. Ah, se puso mal. Yo creo que quedó cola de paja y nunca más me atendió el teléfono por esa situación. Ay, qué horror. Pero el hecho es que me quedé cuatro años. Parado en Unquillo, ¿y qué hago? Ah, lo pasaste bien. Es hermoso. Imagínate, yo viví cuatro años en Unquillo, en un pueblo muy chiquito. Sí. Terminé el secundario para adultos y cuando iba de visita a Chile, yo viviendo en un pueblito y veía a mis amigos en Santiago en los noventa. En esa jugada, nada que ver. Internados por sobredosis. Claro, claro, claro. Pastillas, mercatas. Y yo vivía bajo un ombú, aprendí a hacer empanadas. El arroyo. El arroyo, un porrito. Sí, una cosita. El hipismo. A tope. Creo que me salvó la vida. Mira, si me quedaba en Santiago, hubiera sido un Homeless. O un Bajo Tierra. Pastillas, pastillas. Ah, solo un desastre. La droga se abrió en Santiago en los noventa de una manera muy fuerte. Muy fuerte. Así que viví ese pequeño paréntesis que me salvó la vida. ¿Y de ahí, de Unquillo? ¿A dónde fuiste? A Buenos Aires. Ahora estás acá. Desde el noventa y siete. Desde el noventa y siete estás acá en la ciudad. ¿Cuál es tu barrio? ¿Sentís un barrio? ¿Lo sentís? ¿O vivís? No, porque cuando me vine a vivir a Buenos Aires, viví en once. Al Magro once y lo amo. Sí. Amo al Magro once. Yo fui al Moreno, Rivadavia, al 3700. No, no. Buenos Aires. Crecí ahí. Es fascinante. Buenos Aires es fascinante. Es una locura. Después yo en el 2012 me mudé a San Telmo, que era un barrio que no me gustaba y ahora me encanta. Estoy al frente del Parque Lesama. Hermoso. Y en el 2015, desde el 2015 tengo taller en la boca, entonces ya no me gustará. Ya estás en ese tren, en esa jugada, ya estás. Es otro mundo de la ciudad ese. El problema es que desde entonces no paso callado para mí. Claro. No, no. Claro, no te lo dijiste. Extraño. Igual extraño el Palermo de hace diez años. Sí, sí. Ahora voy, y ahora voy, claro. Y ahora es todo rúcula place. Oh, Dios. Sí, sí. Es insoportable. No, olor a café, gente hipster. No, insoportable. Sí, sí. Lleno de autos. Lleno. No, a mí el Palermo de medio barrio que era antes, que había bodegones. Sí, sí, sí. Hice toda la universidad casa, desde los 21, que me vine a 22. ¿Vos fuiste a la Priliano? Yo fui a la última camada de la Priliano, antes de que cerrara. Mirá, mirá cómo la emboqué. Sí. Esa la emboqué, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, qué maravilla. Bueno, ahora dijimos, este señor es un artista plástico que creció entre el exilio y los viajes y buscando su lugar. Ahora creo que encontró Buenos Aires como su... El lugar donde nació y estuvo 15 días, terminó siendo tu casa. Totalmente. Y gracias por eso. Y ahora estás exponiendo, ya, en este momento, empiezo ya, o empieza ayer. No, no, la muestra empezó en diciembre. Ah, no, la... Termina, termina en marzo, perdón. Termina en abril, el primero de abril, sí, marzo, todo marzo. Bueno, no, no. Me inauguró en el 12, y paradójicamente estoy exponiendo en tierra chilena. Ah, mirá. Porque es en la Embajada de Chile. En la Embajada de Chile. Estás en Chile, digamos. Sí, sí. Pero acá en Buenos Aires. Sí, sí. En Pagles. Estoy exponiendo en la tierra de mi infancia. Hay un mural muy impactante de esa exposición. Es un... ¿Tu exposición tiene más cosas o es ese mural... Solamente se volvió. Bueno, solamente no, porque es gigante. Es gigante, sí, sí. Claro, es solamente un montón. Sí, sí, sí. Hay un mural muy grande. ¿Cuál es el nombre del mural? Contanos. Sin Lugar Bajo el Sol. ¿Y la búsqueda de eso? ¿Del título? De todo. ¿Por qué dijiste, voy a hacer una obra gigante? ¿O empezaste haciendo algo y dijiste, uy, me parece que voy a hacer algo más grande? ¿O ya era la idea de hacer algo gigante? Me invita Roberto Amigo, un historiador y curador argentino, por mi historia, por saber que yo soy argentino-chileno. Porque además, yo soy argentino-chileno porque la ley chilena, persona nacida en vientre chileno, donde haya nacido es chileno. Yo tengo mi carnet chileno vencido ahora, pero lo puedo renovar y puedo usufructuar de las becas, por ejemplo, y esas cosas. O entrar a países y esas cosas raras que hacen los argentinos, por lo general. Sí, es una... No puedo ser mi italiano, pero no puedo ser chileno. Vos tenés el pasaporte chileno que tiene acceso a todos lados. Tendría que renovarlo, sí. Claro, que es caro, seguramente. ¿Dónde se hace la... eso es Tagle 2772? ¿Qué hora es el horario? El horario... Yo no fui todavía, pero voy a ir. De jueves a sábado de 15 a 19 horas. Y ahora, el 16, el catálogo de la muestra. Vos sabés que en esta misión que hacemos siempre los viernes a las 4 con invitados exiliados, jóvenes, ex jóvenes, que ya tenemos más de 40... Pero si sos exiliado, siempre te sentís joven, es raro eso, ¿no? Sí, 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 somos jóvenes. Como uno dice la palabra exiliado y piensa en joven, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos y nosotros. Los hijos y los padres. ¿Viste que te pasa lo raro de ver ahora, por ejemplo, a la selección jugar y ver a los más jóvenes? Claro. Es raro. Sí, 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 sí. No, porque yo... Yo todavía... Me recuerdo del 86. Aparte era que yo todavía podía jugar en la selección. Claro. Y ahora ya no puedo. No, gracias, gracias. Esos son los pendejos maleducados como este Álvarez. Escúchame, yo estaba mirando... Perdón, perdón. Sí. Los hijos. Nosotros están las madres, las abuelas y los hijos. Sí, sí, sí. En la organización Hijos, también uno escucha hijos y se imagina pibes. Yo era muy amigo de los hijos en Córdoba. Ajá. Y ahora somos todos viejos. Que nosotros gente grande. No, claro. Sí, sí, sí. Nos pasa. Ya no sos hijo, papá. Ya no sos. Sí, sos... Y lo que tiene de loco es que en esta generación también igual es como que tiene una actitud constante de juventud. O sea, yo veo gente que se puso muy viejo choto, pero la mayoría es como que... Bueno, yo me junto con hijos del exilio. Y ya somos todo un montón de viejos y viejas chotas. No me adotamos nunca. No, no, no. No me adotamos nunca. No, no, no. Nos quedó ahí una marca desastrosa. Desastrosa. Me encanta, me encanta. Nos caracteriza la inmadurez. Sí. Esta que aparece uno, uno, que es, viste, que te pone a orden y... Sí, pero lo bardeamos. ¡Eh! Amargo. ¡Eh, macho! ¡Eh, qué hace! Bueno, yo iba a hablar del mural un poco, pero no tenemos más tiempo. Así que vayan a verlo. Hay que verlo, hay que verlo. Yo vi, yo vi un montón de cosas que si abro, no nos vamos más. Y me encantaría quedarnos media hora más hablando. Pero esa frase horrible que dicen en la tele, en la radio, el tiempo es tirano, sí, el tiempo es tirano. Y el otro tirano es Felipe Ficina, que es el conductor del programa. Que, este... Que viene. Pero así como no se asomó todavía. Debe estar haciendo algo con el celular, porque... Todavía no se asomó a retarme, siendo ahí 31. Así que invito a todo el mundo a ver el mural de Tomás, de Tomás Espina, en Tagle 2772. ¿Eso qué horario dijimos? ¿Sabemos? De jueves a sábado de 15 a 19 horas. Jueves a sábado de 15 a 19, pero vamos a subir ahí a la conjura para que lo tengan los oyentes y oyentas. Y si quieren suban las notas, porque ahí sí se habla de la obra. Que está bueno. Sí, sí, yo tengo un montón de información. Che, tenemos un tema que pidió él. A ver, contame por qué elegiste ese tema rapidito y el tema musical, ni te acordás. Ni me pidieron un tema. No, ese tema no es. ¿El 6? A mí me pidieron. No, no, ese no va. A mí no me pidieron, ¿eh? Ese no va. Igual que puedo, te improviso uno ya. ¿Improvisión? No, bueno. Bueno, no, no, vámonos con Libertango y nos vamos a la tanda. Tomás, un lujo extraordinario con vos, ya nos vamos a charlar mucho más. No, muchas gracias. Gracias por venir. Adiós. Nos fuimos, gracias. Hasta la tanda. Gracias.